No dejemos pasar este momento para también hacernos solidarios con Virginia La Parra, otra quesalteca que está pasando penas por lo sucio que está en nuestro país, reclamo por Virginia. Resumió la lucha, la lucha por la verdad, verdad para la justicia, justicia contra impunidad. Mujer, que usas bien las leyes, las leyes buscando la paz, la paz que nos hace falta, nos faltas hoy en libertad. Virginia, no desesperes, Virginia estamos aquí, reclamo como mereces, justicia pronta por ti. Mujer, que sufres encierro, encierro sin justa razón, razones las que señalaste, señales de la corrupción. Mujer, sabemos tu lucha, tu lucha en la oscuridad, oscura es nuestra justicia, justicia reclamamos ya. Virginia, no desesperes, Virginia estamos aquí, reclamo como mereces, justicia pronta por ti. Mujer, alza la mirada, mirada sin conformidad, conformes nos respiraremos, respira, estamos aquí. Mujer, mujer, no te sientas sola, aún sola nos une tu voz, tu voz que sabe verdades, verdades que debes gritar. Virginia, no desesperes, Virginia estamos aquí, reclamo como mereces, justicia pronta por ti. Virginia, no desesperes, Virginia no desesperes, Virginia estamos aquí, reclamo como mereces, justicia pronta por ti. Virginia, no desesperes, Virginia estamos aquí, reclamando para cá. Gracias.